Déjenme llorar ¿Por qué estoy herido? ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Déjenme llorar ¿Cómo llora un niño? ¿Cuándo le ha robado el lindo juguete que más ha querido? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le abrió al oído Para comenzar a Y ella se entregó Por algún motivo ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le abrió al oído Para comenzar a Y ella se entregó Por algún motivo Déjenme llorar Dejen arrancarle Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Oh 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 Gracias.